Bueno, pues es que como que era así, esa enfermedad está difícil porque los casinos son los mejores amantes que puede existir. Sí, no, pero ya tengo muchos en ida. Te vas, te metes en un ruidón y regresas al asistente por más. ¿Cómo no? Son los mejores amantes. Sí, es lo malo, es lo malo. Ey.